Namaste fieles creyentes, soy Siddhartha Gautama, o como muchos me conocen, Buda. Y el día de hoy les vengo a impartir mi enseñanza, así que por favor, no solamente escuchen con sus oídos, sino también con su corazón, porque esto les cambiará la vida. Cuida tanto el exterior como tu interior, porque todo es parte de uno. La reflexión es el camino hacia la inmortalidad, y la falta de la misma, el camino hacia la muerte. No vayas a lastimar absolutamente a nadie con lo que te causa dolor a ti mismo. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. No se le puede llamar rico a la persona que más tiene, sino a quien menos necesita. Da, aunque no tengas más que un poco que dar. Alégrate, porque todo lugar es aquí, y todo momento es ahora. El odio no disminuye con el odio, el odio disminuye con amor. Guarde mis palabras en su corazón. Y de paso a paso encontrarán la verdadera felicidad. Soy Siddhartha Gautama, tenga el libro. Soy Siddhartha Gautama, tenga el libro. Soy Siddhartha Gautama, tenga el libro.